Inicia la cuenta regresiva para que el Caribe estrene el nuevo aeropuerto de Tulum En tiempo récord, los ingenieros militares han construido el nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto Que tendrá capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros y se inaugurará este 1 de diciembre de este año Este fin de semana, la gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador En la supervisión de obras, donde cada 15 días el presidente de México realiza la supervisión al Tren Maya Y al aeropuerto internacional de Tulum, que genera más de 100.000 empleos como nunca antes en el sureste de México Este nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto se inaugurará el 1 de diciembre de este año Y avanza a buen ritmo para terminarse en tiempo y forma A fin de que inicien las operaciones con rutas que despegarán hacia San Francisco, Chicago, Toronto, Tijuana, Aguascalientes y Guadalajara Conectando a este paraíso caribeño con rincones espectaculares de Norteamérica y México Los ingenieros militares tienen 25 días para terminar todas las obras en este nuevo aeropuerto del Caribe Y así procederá a su inauguración Los militares están acelerando las obras con jornadas dobles de trabajo Para entregar este emblemático proyecto en el tiempo establecido A inicios de octubre, el presidente de México anunció Que el aeropuerto de Tulum comenzará operaciones el 1 de diciembre de este año 2023 En simultáneo con el Tren Maya Bajo el código asignado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo En agosto, Aeroméxico y Viva Aerobús Anunciaron las primeras rutas que conectará con el aeropuerto de Tulum Mientras la aerolínea bandera del país ofrece la ruta desde Ciudad de México A partir de diciembre del 2023 y adelantó La apertura de otras cuatro rutas por confirmar Viva Aerobús anunció que conectará con Tulum desde Monterrey Guadalajara, Tijuana, Toluca, el aeropuerto Felipe Ángeles Y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Mexicana de Aviación La aerolínea recién adquirida por el Estado Anunció a Laifa y al aeropuerto de Tulum Como sedes de sus operaciones De modo que ofrecerá conexiones nacionales desde la mayoría de los aeropuertos del país Y es así como actualmente se ve Este nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto Acompáñame este recorrido hoy en el nuevo aeropuerto internacional de Tulum En Felipe Carrillo Puerto Y este aeropuerto particularmente va a ser el aeropuerto más moderno El más amigable con el medio ambiente Tiene materiales de nuestra región Lo que conocemos como Bajaré Que es Tierra Maya Pero sobre todo la mano de obra local De nuestra gente carrilloportense Y que lo hace único La experiencia que va a vivir Todas esas personas que lleguen a aterrizar Ver toda la naturaleza Y todos los detalles tan bonitos Que le siguen dando identidad Por ejemplo Que también los estacionamientos Tienen paneles solares Lo dijimos Este va a ser el aeropuerto más amigable con el medio ambiente Y que bonito 5.5 millones de pasajeros Van a lograr ver Todos los materiales de nuestra región De esta Tierra Maya viva Y aparte 5.000 nuevos empleos Y la mejor representación Del juego de pelota Añadido Al precioso cielo Que tenemos en esta región Ni mi bisabuelo Quintiliano Hernández Ni mi padre Que en paz descanse Se imaginaron Que iba a haber un aeropuerto internacional En Felipe Carrillo Puerto Ya hay un gran porcentaje de avances 1 de diciembre Día histórico Para la apertura De este aeropuerto Hablando del aeropuerto internacional De Tulum Del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Este se desarrolla Como un proyecto Fundamental Para el desarrollo económico De la región Con énfasis En el corredor De Playa del Carmen Tulum Chetumal Integrando dicho complejo aeronáutico Con el sistema Carretero actual Y con el tren Maya Y en construcción Este complejo Aeropuario Está ubicado en un terreno De mil doscientas etarias Dos por seis kilómetros Al sureste de la ciudad De Tulum Sobre el municipio De Felipe Carrillo Puerto En el ejido Chungaché Ahí lo pueden ver Donde se encuentra ahí el terreno Después de un amplio análisis Entre todas las dependencias De elegir el mejor predio Que reuniera Todas las críticas ambientales Arqueológicas Y sobre todo De resiliencia Para que sea un aeropuerto Que opere En cualquier condición de tiempo Este aeropuerto Va a constar De un aeropuerto internacional Con capacidad Para atender A cuatro millones De pasajeros anuales Se convierte realmente En el segundo Aeropuerto más grande De la península Además de ofrecer Una alta gama De servicios aeroportuarios Una base aérea militar Polivalente Que va a fortalecer La seguridad Y vigilancia Del espacio aéreo nacional Va a auxiliar A la población civil En casos de desastres Y va a atender Incendios forestales Adicionalmente El aeropuerto Como ustedes ven Está separado De la carretera federal 307 Entonces existirá Un corredor comercial Y de servicios De 10 kilómetros De longitud 10.5 kilómetros De longitud Con un ancho De 300 metros Que interconecta La carretera federal Con el complejo aeroportuario Para desarrollar Una ciudad aeroportuaria E inclusive Reordenar el crecimiento urbano Hacia ese corredor El aeropuerto Internacional También estará contentado Con la infraestructura Del Tren Maya En síntesis Estamos hablando De la pista Más grande Y de mejor calidad Y mejor instrumentada Del sureste De la república Adicionalmente Inclusive Se encuentra A 20 metros Sobre el nivel de mar Con una orientación Semejante a las pistas Que hay ya en el sureste En Cancún En Cozumel En Chetumal Que la pista Tendrá 3.700 metros De longitud Tendrá Un complejo Terminal de pasajeros Como ya lo mencionamos Será el segundo aeropuerto Más grande De la península Y tendrá Adicionalmente Una base aérea Y más servicios Aeroportuarios Para ofrecer Para complementarse Con los aeropuertos Que ya existen En la península De Yucatán Aquí ¿Qué es lo que llevamos? Aquí ya llevamos Tiempo trabajando En este proyecto Desde el 2020 En el terreno En el conjunto general Aquí tenemos El poblado La población de Turu La línea de costa Del marcarina La plata roja En la carretera Peral de 5.700 El tren Es una línea azul El tren maya Que viene Llejando por el interior De la seda Toca el borde Del terreno Y sigue su camino Nuestra vila de aparición Se desplaza Para estar dentro Del 288 Aquí lo alcanza Es esta línea Marilla Son 10.5 milagros De llegar al aeropuerto Con sus umbrales Con sus aproximaciones Que vibra Sin ningún inconveniente La reserva de la seda Esta es la ubicación Del aeropuerto Ahora nos permitimos Informar En las últimas Misiones Que hemos trabajado Con mucha intensidad Con CENER Con FONATUR Con el equipo De operación Del 3M En diseñar Estaciones Que sean Como usted lo estudió Funcionales Que se puedan construir A tiempo Que permita Crecimiento futuro Esta es la estación De Puerto Mareros Por aquí viene La carretera Puerto Mareros En dirección Al aeropuerto Pasamos por debajo La vía ya elevada La vía va con 7 Instrumentos de altura Y de arriba Tenemos La superestructura De la vía Y la terminal abajo Vamos a tener Algunos elementos De ascenso vertical Y por debajo Pasamos a los altres Esta es una Esta es una estación De demanda media Es decir que más o menos Va a tener 5600 operaciones De abordaje Y descenso En esta estación Por aquí se llega A la estación En una realidad Donde en el futuro Aquí se cumplen Estatamientos De la Guardia Nacional Tenemos 12 hectáreas De las cuales Solamente vamos a cumplir En 20.000 metros cuadrados Pero en 2.000 metros cuadrados La terminal Tenemos el estacionamiento Principal de pasajeros Tenemos una Zona de abordaje Y descenso De vehículos De servicio público Un estacionamiento Para trabajadores Un patio de maniobras Y aquí tenemos Una distribución Que la vamos a ver Ahí en las Mamparas En un futuro Aquí se construye El estacionamiento Y el hotel De la estación Como pueden ustedes ver Aquí vamos En viaducto elevado Entramos Son 4 vías En 2 andenes A 8 metros de altura Este es la estación Y ahora Se ascienden De este lado Suben por estos Aceptores Y escaleras Y se van por arriba Para que no tengamos Tráfico Y contaminadidad Y bien seriores A pasajeros Que llegan Y se ven En el estacionamiento Se van por arriba Descienden Y se van En el estacionamiento Y para ir al estacionamiento Todavía tenemos Una gran zona comercial Tenemos un par Tenemos un pequeño Marquecito Que lo estamos Haciendo Con una iconografía De principios Del siglo pasado Y vamos a poner Una estructura De este prócer De Felipe Cabello Es cuanto Más o menos A lo que tenemos Pensado De este prócer 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 De este prócer